MÚSICA De nuevo en esta cocina de Santo Espíritu del Monte, Valencia, vamos a hacer hoy una receta de una torta de pan, es una receta que suelo hacer casi todas las semanas, a los frailes les encanta esta torta de pan, hoy voy a enseñar cómo hacerla. Los ingredientes los tengo distribuidos en dos bloques aunque son los mismos ingredientes. En un bloque he puesto 250 gramos de harina, 250 gramos de agua y un trozo de levadura del tamaño de un garbanzo. En el otro bloque he puesto 500 gramos de harina, una cucharadita de sal, unos 25 gramos de levadura y de agua unos 340-350 gramos de agua. Bien, ¿por qué lo pongo en dos bloques? Porque primero tenemos que realizar una masa el día anterior que guardamos en la nevera y que se fermenta muy lentamente. Esta masa lo hacemos aparte porque es la que realmente le va a dar el sabor al pan. El pan adquiere sabor en el tiempo que dura la fermentación. A más tiempo de fermentación más sabor tiene el pan. Como este pan nos interesa que tenga sabor, hacemos parte de la masa el día anterior. Eso es lo que voy a hacer en este primer momento. Es tan sencillo como poner en un bol la harina, el garbanzo de levadura y el agua. Con las manos mezclamos con una paleta, lo envolvemos bien, lo mezclamos bien. No es un amasado, es simplemente mezclar. Fijaros de sencillo, ¿eh? Bien. Así de sencillo. Esta masa o esta mezcla de harina con agua, le ponemos un fil, lo tapamos bien para ponerlo del aire, lo metemos en la nevera hasta el día siguiente. Por eso os aconsejo que antes de ir a la cama por la noche, igual que se echan los garbanzos en agua, pues hagáis esto, que es cuestión de minutos, lo metéis en la nevera con un fil hasta el día siguiente. Pues esperamos un momento. Ha sido un momento para ir a buscar la masa que yo preparé ayer. Fijaos. Si te acercas. Es una masa que ya tiene un montón de burbujitas porque ha empezado la fermentación o está en proceso de fermentación, esta masa que tenemos aquí es la que le va a dar todo el sabor al pan. Porque fermentar luego va a fermentar todo. Pero, ya digo, cuando la fermentación es prolongada y lenta, el sabor es mucho más intenso, el sabor del pan. Lo podréis hacer sin este paso, os saldría igualmente, pero no sabría igual. Bien, pues vamos entonces a la elaboración de esta torta de pan. La harina, del otro bloque de ingredientes que teníamos. La sal, lo mezclamos un poquito. Y la levadura. Con la masa de la mano la molemos. Se me olvidó antes daros un ingrediente, lo tengo aquí atrás, que es fundamental para esta torta de pan. Es el aceite de oliva. El precioso aceite de oliva. Unos cien gramos de aceite de oliva. Tampoco es que la cantidad tenga mucha importancia. Lo que le va a dar es una suavidad, suavidad a la masa. Bien, volvemos. Esta harina que tenemos aquí, le añadimos el agua. Y 200 gramos, más o menos, de aceite. Y ya está. Simplemente mezclar, que se integren todos los elementos. Cuando tenemos más o menos estos elementos integrados, cogemos nuestra fuente de sabor. La ponemos. Cuando llega un momento en que ya están mezclados todos los ingredientes, nos deshacemos de la cuchara o de la paleta que estemos utilizando. Y utilizamos el agua. El movimiento de este amasado, que no es un amasado propio de pan. El amasado de pan es más complicado. Simplemente es cogerlo de abajo y sacarlo. Fijaos, la sencillez. Como cuestión técnica del pan, hay que saber que lo que realmente hace el pan es que la harina vaya adquiriendo esta elasticidad. Porque cuando yo cierro así, la fermentación que ocurre debajo, el aire que provoca la fermentación que ocurre debajo, al tener esta elasticidad en la masa, no lo deja salir fuera. Y por eso crece el pan. No hay que darle más vueltas. Fijaos que ha sido un momento. Esperamos 20 minutos y volvemos. ¿Recordáis? Dejamos la receta cuando habíamos terminado de mezclar todos los ingredientes. Yo los tengo aquí. Los tapé con un paño para que no se secara y hiciera costra. Y ahora simplemente os voy a enseñar el pequeño movimiento que tengo que hacer a los 20 minutos de haber terminado la masa. Me mojo un poquito las manos para que la masa no se me pegue. Y simplemente lo cojo de un lado y lo envuelvo. Me vuelvo a mojar las manos, lo cojo de un lado y lo envuelvo. Giro así, lo cojo de un lado y lo envuelvo. Fijaos como la masa va adquiriendo una textura distinta de la que dejamos al principio. Bien, pues la masa la dejamos aquí otros 20 minutos. Este mismo ejercicio, pues de paso, si lo hacéis un par de veces o tres veces, es decir, 20 minutos, envolver, 20 minutos, envolver, otros 20 minutos y envolver. Ese es el proceso que tenemos que seguir. Sencillo, necesita tiempo, pero sencillo. Volvemos entonces después de hacer esas dos o tres veces de envolver la masa. Bueno, aquí estoy haciendo de comer para los frailes, mientras que la torta de pan se hacía, he hecho unas verduras, un caldo con un poco de pollo y un pollo en preparatoria que es lo que van a comer hoy los frailes. Vamos con el pan, con la torta de pan. Fijaos. La masa, recuerdo lo que hemos hecho, la hemos envuelto en dos o tres ocasiones con un espacio de 20 minutos entre medias y luego tapada la he dejado para que levantara más o menos el doble de tamaño del que habíamos dejado. Bien, pues ya tenemos la masa preparada para poner encima de estos manteles y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como es una masa muy hidratada, no es como la de pan, que es más consistente, es digamos más pegajosa, pues vamos a poner un poco de harina en la mesa y sencillamente vamos a volcarla. Tiene que caer, poquito a poco, ya. ¿Veis? Esta masa, digamos que es una masa delicada, porque se ha inflado de aire y no nos interesa que pierda ese aire. Voy a ponerle un poquito de harina por encima y como más o menos, yo creo que nos dan un tamaño para hacer dos tortas. Entonces, con una rasqueta de estas o algo parecido, se corta en dos trozos, así ha salido un poco más grande, igual. Y tal cual los tenemos, los vamos a poner encima de estos mantelitos que ya me visteis que usé el otro día, son muy útiles. No sé qué material será, que aguanta perfectamente en el horno. Le pongo un poquito de aceite abajo. Busciendo. Y fijaos, con delicadeza, simplemente meter una mano, un poquito de harina, me doy una mano a su brota y la ponemos bien encima. Bien. Esta ahí. Y esta igual, es simplemente meter los dedos, levantar sin miedo, se pegará un poquito, bien. Lo siguiente es, tratándola bien, le ponemos un poquito de harina por encima y la estiramos un poquito. Con mucho cuidado, para que pierda el menos aire posible, la extendemos un poquito. Y esta igual. Bien, pues el siguiente paso está ya terminado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esperar, porque queramos o no, al moverla de sitio, pues se ha desinflado un poquito. Y tenemos que esperar que la fermentación vuelva otra vez a levantar la masa. No necesita mucho tiempo. Media hora, tres cuartos de hora, la vamos a poner, yo os aconsejo que las metáis dentro del horno, apagado. O sea, dentro del horno apagado, las metéis porque no viene bien que tengan corrientes de aire. Y si le ponemos un paño encima, lo más seguro es que se nos pegue, porque es una masa muy hidratada. Entonces, os aconsejo que las metáis en el horno, las metáis en el horno cerrado durante media hora, 45 minutos. Y volvemos. Vamos llegando al final de la receta. Aquí me he traído a mi amigo y compañero. Míralo. Esa sí que es un artista. Bueno, vamos a ver. Esto ha estado dentro de algún sitio cerrado. Os dije el horno, pero puede ser un armarito, una alacena. De un sitio cerrado con aire del aire durante media hora o quizás 40 minutos. Vamos a rematar la suerte. Voy a poner un poquito de harina por encima porque ya digo que esta masa se nos pega a los dedos y al pegarse, pues la maltratamos. Bien. Lo único que tenemos que hacer es hacer unos agujeritos así tal como veis, a la vez que abro los dedos y extiende un poquito más la masa. Pero con cuidado, ¿veis? Una y otra. ¿Veis? Un metro de los dedos y abro un poco las manos. ¿Veis? Es así de sencilla. Bien, pues lo que es la torta está ya preparada para meter al horno con el último detalle. Aceite de oliva, que se irá metiendo en esos hoyos que hemos hecho con los dedos. Aceite de oliva. Y esto se puede adornar con lo que queráis. Unas aceitunitas, unas rodajitas de tomate, un poquito de cebolla o simplemente así y aromatizar con lo que queráis. Yo a una de ellas, a la pequeñita, le voy a poner un poquito de orégano. Que el orégano da un aroma que a mí me gusta mucho en las masas de pan. La otra, tal cual. Bien, pues así, tal como las tenemos, al horno. Bueno, media hora, media hora a 180 grados. Que el horno esté caliente. El horno lo hemos precalentado a 180 grados y metemos esto durante media hora. Y veréis el resultado estupendo. Aquí con mi compañero de faena. Volvemos dentro de media hora. Bueno, pues la receta de hoy la hemos terminado. Aquí tenéis el resultado. Esta, que es la que no le pusimos ningún orégano. Que la he dejado sin partir, entera, para que veáis como queda. Y esta, que es la del orégano, que sí que está partida. ¿Veis? Es un pan con muchos ojuelos y muy suave por el aceite que tiene. Bien, pues hemos terminado la receta de hoy. Aquí con mi amigo y compañero. Os deseamos paz y bien. Y que aprovechen. Y nos vemos el lunes próximo.